Un volador de Papantla cayó de una altura aproximada de 25 metros, justo cuando realizaba el descenso de su ritual en el municipio poblano de Huaquechula. Los hechos ocurrieron el día de ayer domingo 31 de octubre, cuando durante los preparativos previos a la celebración del día de muertos, se rompió la soga que los bajaba del palo de los rituales, provocando que el volador cayera al suelo. Servicios médicos llegaron al lugar del accidente y luego de brindar la primera atención trasladaron al herido a un hospital de la zona, en donde se informó que la víctima sufrió fuertes fracturas pero logró sobrevivir a la caída y se le reportó como estable. El poblado de Huaquechula se encuentra en la región de Atlixco y Matamoros, Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!